Entonces miren, aquí vemos un hombre y una mujer, aquí la mujer tiene dos genes normales y el hombre tiene un gen mutado. Del par de cromosomas que tiene, para esa característica, una está mal. Entonces este, el hombre pasa su gen y la mujer pasa su gen normal, aquí está el de la mujer y aquí está el del hombre y resulta que tiene una hija afectada. ¿Por qué? Porque con un cromosoma que esté afectado, se va a manifestar la enfermedad. En el caso de este niño, pues no está afectado porque tiene el normal del hombre y el normal de la mujer y aquí la niña esta no está afectada porque tiene el normal de la mujer y el normal del hombre y acá el hijo tiene ahora el padre le pasó su gen afectado y la señora su gen normal, su cromosoma normal y aquí ya este niño salió afectado. Por eso, acuérdense, autosómico dominante con un solo gen que esté alterado, mutado, o sea, este es heterocigoto porque son diferentes los cromosomas, este son heterocigoto, son diferentes, este es homocigoto y homocigoto pero genes normales. En el caso de la herencia autosómico recesiva son homocigoto pero los dos son genes mutados. Los hombres y las mujeres en iguales proporciones se afectan, ¿no? son individuos afectados en múltiples generaciones y la transmisión por personas de ambos sexos, o sea, tanto la mujer como el hombre la puede transmitir. Aquí va herencia dominante, el afectado, aquí se ve cómo se reparten los genes, ¿no? De diferente manera lo esquematizan, aquí es un hombre, aquí una mujer porque tiene un gen mutado y le ponen una D porque es dominante, dominante. Dentro de la enfermedad autosómico dominante están estas, acondroplasia, enfermedad poliquística renal, de estas también puede haber recesivos, ¿eh? Poliposis adenomatosis familiar, hipercolesterolemia, telangiectasia neuragica, esferocitosis hereditaria, enfermedad de Huntington, esplorosis tuberosa, distorsia muscular miotónica, neurofibromatosis, enfermedad von Kippel-Lindau. Entonces, de estas estudiamos la Huntington y la neurofibromatosis y de estas vimos, no, de estas no vimos ni una, ni siquiera la condoplasia creo que no fue mejor. Entonces, en la herencia autosómico recesiva que es esta, fíjense bien, es con dos portadores, son heterocigotos, los padres son portadores, o sea, los padres son heterocigotos recesivos, tienen un gen mutado, estos son heterocigotos recesivos, tienen un gen mutado cada uno, pero son personas sanas, o sea, son portadores, se les dice heterocigotos recesivos o portadores. Y, ¿qué significa? Que ellos van a tener el 50% de hijos portadores, igual que ellos, el 25% afectados y el 25% sanos. Y aquí lo dicen, promedio tienen el cuarto de los niños será afectado. Y la mitad de los niños será portadores y un cuarto de los niños no se verá afectado ni se verá portador. Entonces, aquí está esquematizado de otro modo. Los hombres y mujeres afectados en iguales proporciones, o sea, igual que el autosómico dominante, ¿por qué? Porque es autosómica. Son cromosomas comunes a hombres y mujeres. Hay cuenta como la fibrosis quística, pues va a haber hombres y mujeres enfermos. Personas afectadas habitualmente solo en una generación, hay cuenta que están enfermos y en la siguiente van a ser portados y en la siguiente enfermos. Los progenitores pueden estar emparentados entre sí. Esto es algo característico de la enfermedad autosómico-rocesiva. Generalmente es posible que los padres sean parientes, o sea, sean consanguíneos. A menudo es debido a deficiencias enzimáticas, por lo general se ve en una sola generación. Comúnmente es más grave que los trastornos dominantes. Los pacientes a menudo están presentes en la infancia. A menudo hay riesgos en familias con sanguíneas. Y el individuo no afectado con el hermano afectado tiene dos terceras partes de probabilidad de ser portador. Dentro de las enfermedades estas está el albinismo oculocutáneo, la enfermedad poliquística renal, como les decía, por adores excesiva, fibrosis quística, ataxia a fredis, enfermedad por almacenamiento de glucógeno y fenilcetonuria. De estas enfermedades tenemos la fibrosis quística. Otra enfermedad autosómico-rocesiva sería mucopolisacaridosis, hemocromatosis, síndrome de Cartagena, enfermedad de Wilson, anemia de células falciformes, hemocromatosis y talasemias. La anemia de células falciformes también la vimos, pareciera a talasemias. Ah, está en la mucopolisacaridosis. Ah, no la hemos visto a la mucopolisacaridosis, vamos a ver la pronuncia. Entonces habitualmente solo hombres afectados, en el cromosoma, en las enfermedades ligadas al cromosoma X, cuando es X recesivo, acuérdense, generalmente son los hombres los afectados. Ah. Las mujeres nomás son portadoras, cuando una mujer es portadora, pues va a hacer que los hombres se enfermen, porque si trae el X mutado, se lo va a pasar a un hombre. Entonces, el X, los hombres son los que definen el sexo, eso lo vamos a ver en el trastorno de diferenciación sexual. Y por eso a los hombres los va a tener sanos, porque va a des... la mujer le va a pasar su X sano, para acá, y el hombre pasa su... su X, su Y sano, va, y ya sale el niño bien. Y en este caso, cuando la mujer pasa su... su X mutado, y el hombre pasa su Y sano, pues va a tener un niño enfermo. Va a tener una niña portadora y una niña sana. O sea, el 50% van a ser... de los hombres van a estar afectados. Entonces, hombres y mujeres afectan con predominio de mujeres. Cuando es herencia autosómico dominante, ahí sí se enferman hombres y mujeres, pero las mujeres... pero los hombres son más graves, como en el caso del síndrome de Red. Son tan graves que los niños se mueren, y nada más quedan vivas las niñas. Las mujeres afectadas, menos grave que los hombres, y los hombres afectados transmiten el trastorno del trastorno a sus hijas, pero no a los hijos. En esta enfermedad está el síndrome de X frágil, síndrome de Alport, hipofosfatemia ligada al X, la herencia dominante ligada al X. Entonces, cuando es una herencia ligada al cromosoma Y, solo hombres están afectados, y los hombres afectados transmiten el trastorno a sus hijos. En la herencia mitocondrial, se transmite solo a través de la madre. Todas las mujeres afectadas pueden tener signos de la enfermedad. Son de expresión variable en una población e incluso dentro de una familia, debido a heteroplasma. Esto es... Bueno, esto nada más es como un repaso para... para que no se le olvide, pues, a los que tenían duda en cuanto a los patrones de herencia. Espero que ya no tengan duda. Entonces, los espero el próximo jueves con la siguiente clase. Yo creo que ya va a ser presencial. Presencial, sí, el jueves sí es que... No sé en qué aula irá a ser, pero según en el centro cívico. ¿Tiene la nueva? Sí, doctora. Nuestro salón creo que va a ser el 201. ¿201? ¿El salón? Sí. Ah, pero ¿dónde está eso? Ahí... Por la Shopper. Por la Zoriana de la López. Por donde está la Zoriana. Hay un hotel Posada del Sol, creo, a un costado del hotel. ¿Dónde está? ¿Se dan ante el Tihuacán o por ahí? Ajá, también. ¿O dónde está el café? Sobre la misma, sobre la misma.